Lo que se toma conocimiento aquí es de un llamado telefónico que fue efectuado hacia el hospital local, donde un automovilista solicitaba la presencia policial porque habían tenido un desperfecto mecánico en su vehículo. No era un accidente, sino que se le había roto el vehículo cuando venían de regreso a esta ciudad y provenían de la ciudad, de la localidad de Gualjaina, donde había concurrido un evento deportivo. Se hace presente en una comisión también de esta dependencia un móvil y lo que se contrata es que un Chevrolet Corsa estaba en el lugar con tres mujeres mayores de edad y dos menores. Y bueno, ese vehículo se les quedó, tuvo un desperfecto mecánico en horas de la madrugada, cerca de las 4 y media, según nos relataron. Y bueno, desde esa hora hasta las 8 y media estuvieron en el lugar. Ahí había nieve y las temperaturas eran muy bajas, así que bueno, el personal los asistió y los traslaba a esta ciudad.